Ok. Ah, pues antes que nada, muchas gracias Laura nuevamente, Héctor Jaime, pues qué gusto volverles a ver. Saludo con mucho afecto a la fuente de la Cámara de Diputados, sé que es la que principalmente está conectada en este momento. Y bueno, pues decirles que cualquier acto de corrupción debe ser investigado y castigado, caiga quien caiga. O sea, yo creo que lo que vimos hace 15 años aproximadamente con los videos de donde aparecía Bejarano y las ligas y los fajos de billetes, pues indignaron al grueso de la sociedad. Y lo que vimos el día de ayer es algo que también tiene indignados a los mexicanos y también a la parte de la clase política. Y por eso me parece que para evitar que solo quede en algo mediático o en alguna, pues ahora sí que show, porque llama la atención que pues este video no establece el lugar, el día que se grabó, la hora, quién es el personaje por parte de Pemex que está haciendo entrega de este dinero. Pero se testea su voz, se cambia para que no se pueda identificar. Y pues sabemos que el delincuente principal, el sociópata, se llama Emilio Lozoya. Él es el que hay evidencia que recibió depósitos en sus cuentas de cheques y que compró dos residencias. Por cierto, yo era jefa delegacional de Miguel Hidalgo cuando él era vecino. Y pues todos los vecinos hablan de que es una residencia realmente impresionante la que tiene en Lomas de Besares con este dinero producto del ilícito. Y ahora pues él anuncia que ha sobornado o que dio dinero a otros personajes. Yo sí quisiera que la fiscalía con esta denuncia pues inicie una carpeta de investigación donde se puedan hacer de todas las periciales necesarias y que se investigue a fondo. Me parece que ante evidencias como esta no queda de otra más que denunciar. Hay otros personajes que han sido mencionados sin que haya una evidencia. Y si hubiera otros videos con una evidencia tan clara pues procederíamos a hacer nuevamente alguna denuncia porque realmente yo como parte de la Comisión Anticorrupción y cuando fui invitada por el Partido de Acción Nacional a integrarme a este grupo parlamentario pues sí hice un compromiso frontal con combatir la corrupción. Estoy convencida que lo que pudría nuestro país se llama corrupción y que esta debe ser castigada venga de donde venga. Gracias.